En esta ocasión vamos a ver como mejorar o como reforzar las conexiones principales de tierra y de corriente aquí en el auto Y esto de reforzar o mejorar las conexiones principales de tierra y de corriente en el auto Es una práctica que se hace mucho en lo que es el car audio o la instalación de sonido en el auto Y se le conoce como BigTree Esto del BigTree tiene muchos beneficios No solamente para la instalación de sonido, para los amplificadores y todo esto Sino también para lo que es el sistema de carga y toda la instalación eléctrica Entonces primero que nada vamos a ver cuáles son esas tierras y corrientes principales que necesitamos reforzar para hacer el famoso BigTree Vamos a tener la primera que va a ser la tierra de la batería al chasis Que en este caso sería esta por ejemplo Siempre nosotros tenemos un negativo de batería pero ese negativo de batería va a ir conectado directamente al chasis como vemos Ese es el cable que está ahí precisamente de ahí hasta aquí Entonces esta sería la tierra principal de chasis aquí a la batería Entonces vamos a tener la otra que es la tierra del bloque del motor al chasis que en este caso sería esta Esta es la conexión de fábrica del bloque del motor a lo que es el chasis Sería esta Y la corriente principal va a ser de aquí de la batería al alternador Al torneo que está aquí en la parte de atrás del alternador justamente de ahí Va conectado a la batería ya que el alternador es nuestro generador de electricidad Y es el que va a cargar a la batería Y en el caso de este auto El cable va a salir de aquí Va a dar una vuelta por acá Va a entrar aquí a lo que es la caja de fusibles Va a pasar por un fusible de 80 amperios Y después va a llegar aquí a lo que es el positivo de batería Entonces una vez sabiendo cuáles son las tierras y la corriente principal Lo que tenemos que hacer es conectar un cable adicional Las conexiones que ya tenemos las vamos a dejar Pero vamos a conectar un cable adicional para cada una de estas tres conexiones Y de esa manera vamos a reforzar o vamos a mejorar las conexiones que ya tenemos Y para eso vamos a ocupar tres cables Y de preferencia hay que utilizar cable grueso Puede ser calibre 4 Si utilizamos calibre 4 está bien, es más que suficiente Pero ya si queremos utilizar calibres más gruesos como calibre 2 o calibre 0 Mejor todavía, entre más grueso sea el cable mejor En este caso voy a trabajar con cable de calibre 4 Entonces vamos a ocupar un cable Para la tierra principal de la batería al chasis Vamos a ocupar otro cable Para la tierra del bloque del motor al chasis Y vamos a ocupar otro cable Del alternador hacia la batería En el caso de la conexión del positivo de batería al alternador Es muy recomendable poner un fusible en línea Que sea de la misma denominación que el que tenemos de fábrica Que en este caso es 80 amperios De igual manera vamos a poner un El cable que pongamos aquí Le vamos a poner un fusible en serie Que sea de 80 amperios también Para hacer las cosas de la misma manera Que el de fábrica Lo vamos a hacer también nosotros Otra cosa que vamos a necesitar son las terminales Estas terminales también van a ser muy importantes Ya que es ahí donde vamos a Atornillar nuestras conexiones Y pues se pueden utilizar terminales como esta Terminales de fierro como estas O las que a mi más me gustan Que son estas Terminales de cobre Y estas pues básicamente Se van a utilizar así Nomás se mete aquí el cable de esta manera Se pela poquito el cable Se mete así Y ya para fijarlas aquí Hay una herramienta que les va oprimiendo aquí Y deja una conexión bastante buena Si no pues podemos Simplemente darle unos martillazos aquí Ya nomás con un cincel marcamos el centro Como aquí por ejemplo a este Ya le dimos unos martillazos aquí Le dimos otro cincelazo aquí en el centro Ya quedó Ya quedó bien firme Si la hacemos así no la podemos No la podemos zafar Quiere decir que ya está lista Ok pues primero que nada Vamos a quitar la terminal negativa de batería Y es importante Si no queremos que Se borre ninguna de las memorias del auto Que se desprograme nada en el auto Es importante que pongamos el memory saver Ya que vamos a quitar La terminal negativa de batería Entonces ya la quitamos Y al final vamos a regresar Con la terminal para hacer la conexión Pero vamos a empezar primero con las de allá Y bien pues vamos a empezar primero Con la tierra Que va del bloque del motor Aquí al chasis Como lo mencioné Esta es la tierra que viene original de fábrica Entonces nosotros vamos a hacer otra conexión Muy parecida Que va a ir de aquí Justamente aquí Aquí ya hice el agujero Ya hice un agujero para poner un tornillo nuevo Que va a ser este Voy a meter un tornillo nuevo Entonces aquí En esta parte de aquí Es importante lijar bien Para que No haya nada de pintura Y tengamos una buena conexión a tierra Aquí ya le había lijado Pero más o menos se hace aquí Voy a hacer con una lija O con un cepillo de tierra El caso es que aquí no quede nada de pintura Entonces voy a quitar este tornillo Y me voy a conectar de aquí Y me voy a conectar de aquí Voy a hacer justamente de este tornillo Aquí voy a dar una limpiada Aquí nomás con un Con un cepillo de fierro No se ve muy sucio Pero vamos a dar una limpiadita Y aquí vamos a conectar nuestro cable Ahí está Y del otro lado lo vamos a conectar aquí Y aquí vamos a conectar Lo más adicional para lo que son Las conexiones a tierra Es que le podemos poner un poco de De laca transparente O de esmalte acrílico Transparente o clear coat Para prevenir que se oxide en un futuro O que se empiece a ensuciar demasiado Entonces podemos usar esto también Ponemos nomás un poco ahí para proteger Nomás protección adicional Y bien a continuación voy a poner el cable Que va de aquí del positivo de batería Al tornillo del alternador Ya tengo aquí el cable listo Ya con un portafusibles En este caso como ya lo mencioné Voy a poner un fusible de 80 amperios Pero ya lo voy a poner hasta el final Y hasta que estén todas las conexiones listas Lo voy a instalar el fusible Entonces ahorita voy a poner este extremo aquí Y el otro va a ir aquí Donde está la batería found過 la batería Y el otro va a ir aquí Y ya está enEl Pero ya lo ve Que se so guide En ese punto Por eso En ese punto No Cuando se va a ir aquí y bien ya esta lista aquí la conexión a lo que es el tornillo del alternador ojalá y se vea esta justamente allí esta un poco difícil la toma ahí están las dos puse primero la la terminal del cable después la terminal original ya nomas se apretó y ya voy a utilizar el mismo cobertor ya salió el cable por aquí ya esta fijado con cinchos aquí aquí esta en este caso ya lo bajé aquí por abajo para que no perjudicara nada ni a los ventiladores ni a la manguera ya quedó justamente aquí de hecho ya puse el fusible ya está ahí el fusible ya lo conecté aquí entonces ya lo único que nos falta aquí va a ser la conexión a tierra que va a ser la conexión de aquí del negativo de batería a chasis y en este caso yo voy a utilizar este tornillo que está aquí este tornillo que está aquí me va a servir bastante ya que está conectado directamente a chasis y está aquí cerca de lo que es la batería entonces aquí ya tengo listo el cable que voy a utilizar y voy a aflojar el tornillo esto voy a cepillar toda esta área para que no no haya nada de pintura y haya una buena conexión y bien pues ya le dimos una buena cepillada ahí aquí también ya está todo bien cepillado el tornillo también ya puedo proceder a hacer mi conexión a tierra en este caso va a ser así ahí está lista ahora le ponemos la capa transparente vamos para asegurar y ya está lista ahora sí vamos a poner el la terminal negativa y ahí quedaría ya lista adicionalmente al BigTree o a las conexiones que hicimos ahorita para mejorar las tierras y las corrientes hay otra conexión que también se puede hacer hay algunos que la hacen otros que no la creen necesario y esa conexión va a ser de aquí del negativo de batería a lo que es el bloque del motor yo en mi caso no se me hace tan necesaria pero ya es personal de cada quien si se quiere hacer se puede hacer no hay ningún problema no perjudique nada antes puede ser hasta mejor y bien pues como ya lo mencioné esto del BigTree o de mejorar las conexiones de las tierras y corriente principal es algo que tiene muchos beneficios a nivel de lo que es el car audio o la instalación de sonido en el auto pues ya los beneficios son de sobra conocidos pero en general en lo que es la instalación eléctrica y el sistema de carga también es muy beneficioso por ejemplo aquí podemos ver esto hay muchos carros que este cable que está aquí la conexión que va del negativo de batería a lo que es el chasis como se puede ver ahí por ejemplo ya el cable ya está pelado muchas veces el tornillo se oxida se afloja y eso ocasiona muchos problemas hay carros que de andar caminando de repente se apagan entonces vienen y le cambian batería cambian alternador empiezan a experimentar muchos problemas y todo es debido a que no se revisa este cable muchas veces el cable está muy escondido o nomás se cambia la batería de aquí se observa aquí lo que son las terminales pero nunca se le pone atención a este tipo de cable entonces haciendo este procedimiento del BigTree ya con el simple hecho de venir y fijarnos como está el cable ya nos vamos a dar cuenta de por ejemplo aquí hay un problema tenemos una una tierra débil ahí y es probable que a futuro ese cable se siga maltratando se sigue oxidando y tenga demasiada resistencia aquí en lo que es el circuito de tierra principal y eso no solamente causa problemas a nivel de lo que es un amplificador o algún accesorio que vamos a poner sino en general el sistema de carga del otro lado también muchas veces el cable original que va de aquí a lo que es el alternador también se pone viejo se empieza a pelar se empieza a oxidar se afloja el cable también se afloja también el tornillo que vaya en el alternador a veces no nos damos cuenta y también puede ser que no cargue bien la batería que se esté que haya mucha resistencia en el cable entonces haya una caída de voltaje de lo que es el el voltaje de generación del alternador a lo que es la batería y eso también nos puede ocasionar problemas y en general pues si seguimos buscando va a haber más y más beneficios para este tipo de mejora a las conexiones o el Big Tree y bien yo creo que de mi parte va a ser todo gracias por haber visto el video y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto